¡Bienvenidos a Tikal! Nuestro viaje por Guatemala no podía empezar de mejor manera. Visitar uno de los mayores centros urbanos de la cultura maya es algo simplemente espectacular. Desde Isla de Flores hasta el Centro Arqueológico te mostramos esta gran experiencia. ¡Bienvenidos a Tikal! Estamos en la frontera aquí de Belice con Guatemala y vamos a cruzar nuestro primer destino en Guatemala. Va a ser Flores, así que les vamos a mostrar aquí el paso. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Adiós Belice! ¡Adiós Belice! El chiquillo cada tracito apagará, usamos la aduana de la migración de Belice. Y vamos allá al tren donde está la de Guatemala, ese edificio amarillo. El chiquillo cruzamos la frontera, estamos en Guatemala y ya estamos pasando rabia lo primero. Porque es muy caro el transporte y queremos llegar a Flores. Y lo más barato es que nos están dejando como 50 dólares por llevarnos los dos. Por dos horas de viaje es mucha plata, es mucha plata. Hay otro loco que me puse a pelear con él al final porque me estaba cobrando 65 dólares cada uno. Y me puteaba que sabía yo como son las cosas acá y todo eso. Está bien, es una van y todo. Obviamente yo no soy de acá y vengo llegando. Pero weón, es un exceso. Acá nos dieron una indicación que hay una terminal de autobuses, pero en realidad hay una terminal de minivans. Y nos están cobrando 30 quetzales. Acá le pongo el precio de un dólar que es mucho, mucho, mucho menos para llevarnos hasta el centro de Flores. Son unos ladrones en la frontera, no tomen eso. No tomen nada en la frontera de Bélix y Guataván. Iglesia de Olor Patrón Dezenso Música Es una isla muy bonita que está al medio de un lago espectacular. Y además decimos, llegamos y parece que nos tienen una fiesta preparada para nosotros. Miren, ahí están preparando el escenario. Ponen a darnos la fiesta de bienvenida a Diego Carola. No, mentira. Tuvimos la suerte de que se celebre la independencia de Guatemala, como también la de muchos países de Centroamérica, incluido México. Lo que nos llamó la atención, y lo vamos a averiguar, es que vimos a mucha gente corriendo con antorchas. Lo vimos incluso en la carretera y acá ya hay mucha gente corriendo con la antorcha. Y nos dicen que la traen acá hasta a las 12 de la noche y llega la antorcha prendida. Y no sé qué van a hacer, no sabemos qué más. Después de eso, así que lo vamos a averiguar. Y en realidad se los vamos a mostrar, los vamos a averiguar juntos. Isla de Flores está ubicada en el lago Petén Itzá. Es la mejor alternativa para alojar si vas a visitar Tikal. Y sin duda te va a encantar este pequeño lugar. Ya chiquillos, estamos acá en nuestro hostel. Tenemos un día de suerte, porque habíamos arrendado ahí por booking un cuarto compartido, pero se le acabaron las camas, así que nos pasaron a una habitación privada por hoy día. Miren qué suerte que tenemos. Nuestro viaje acá en Guatemala nos va a empezar de otra forma, que es probando comida típica de acá. Así que nos pedimos unos platos acá de una... ¿Cómo se llama esto? Comida completa, vale 25 quetzales y se la mostramos ahora. Aquí tenemos cerdito, frijoles, aguacate, como pico de gallo y tortillas. Tortillas, lo mío es lo mismo, pero con pollo adobado. Y vienen tortillas, ya pedimos una cerveza hoy por la segunda y está todo muy barato y se ve muy rico, chicos. Hola, vamos a comer nuestro postre aquí en un localcito que encontramos. Ay, me pico un bicho, ¿no? Este es el puente, está muy rico, pero recién almorzamos, así que vamos a volvernos tardecitas a comer alguna de estas cositas que se ven muy ricas. Se ven muy ricas y están súper baratos aparte, así que volveremos. Ya, lo que están esperando ahora es que van a ser las doce, pues hace un grito así como de guerra por la declaración de independencia y viene un grupo de ciclistas que se llama Gran Jaguar que vienen de San Salvador que vienen trayendo la antorcha como hace cinco días y ellos van a llegar acá junto a otro grupo de la municipalidad acá de Flores a encender esta antorcha, a dar inicio a la fiesta que es lo que toda la gente está esperando. Ahí, 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 ahí mismo van a prender la antorcha, ahí está la gente ahí, los oficiales y todo ahí esperando que llegue esto, ya va a empezar. Llegaron las antorchas y con ella la celebración, la noche de fiesta, eso sí, solo quedó grabada en los recuerdos de Diego y Carola. Hola chicos, para empezar esta visita estamos acá ya en la entrada de Tikal, tenemos que pagar la entrada para extranjero, vale 150 quetzales, ni un peso más ni un peso menos, es un poco caro pero creemos que vale la pena porque estas ruinas son increíbles, así que vamos a disfrutar esta visita. El transporte para llegar acá lo contratamos directo en el hostal donde estamos, nos salió 80 quetzales cada uno y de vuelta, si lo hacen por su vuelta puede salir un poquito más barato, pero más que nada fue por comodidad, así que tomamos esa opción. ¿Alguien tiene sueño? Oh, me dejan, me voy, me voy a subir. Al llegar debemos registrarnos y nos dan las indicaciones y mapa del centro arqueológico, te recomendamos llevar calzado cerrado y cómodo, protector solar y mucha agua. No hay un orden establecido para recorrer Tikal, si vas sin guía como nosotros puedes hacerlo en cualquier dirección y guiándote con el mapa. Ya empezamos, esta es la primera construcción maya con la que nos encontramos. Recuerden que todos los edificios que les vamos a mostrar en este video, tienen que imaginárselos como rojo, con colores cremas y eso. Ahora estamos en el palacio de las Acaraladuras, porque miren, gira la cámara, allá tienen esos especies de listones acanalados y por eso recibe su nombre. Como que da miedo meterse por acá porque hay jaguares, de todas las puestas que hay, hay los monos yodores que aparte que gritan súper feo, como que si aparece uno y te grita cerca, te vaya a cagar. Como saben, en las distintas ciudades mayas que habían acá por todo este territorio, la mayoría tenían cenotes para el tema de sacrificios, por el agua, para refrescarse, lo que sea, pero acá en Tikal no tenían ningún cenote. Entonces, ¿cómo juntaban el agua? Cuando hacían sus construcciones, los hoyos que dejaban cuando sacaban el material, luego los sellaban con una especie de cemento que ocupaban en la época y juntaban el agua lluvia. Después, esta agua lluvia, por sistemas de canaletas, la distribuían por todo el territorio. Y esas especies de piscinas que se formaban, ya se han ido tapando con el tiempo, con la selva y todo, pero creemos que quizás estas que están por acá podrían haber sido una de ellas. Y acá atrás tenemos el Templo 5, que es uno de los más grandes de todas las construcciones que hay acá en Tikal. Tiene 57 metros de altura. Siguiente lugar donde estamos es la Plaza de los Siete Templos. Yo estoy acá arriba de uno, me subí a una lomita que hay acá, pero si nos paramos abajo en la plaza donde nos vamos a ir ahora, puedes ver siete construcciones que las rodean y son los siete templos. Aquí todavía se hacen rituales maya porque hay muchos descendientes de ellos y mantienen la cultura. Así que si quieren usar este templo, o sea, este templo, este altar que está aquí, pueden llamar al número 52520002 y podrán reservarlo. Así lucen las pirámides antes de ser descubiertas. Son solamente un montículo lleno de tierra y de arena. Luego hay que excavar con mucha delicadeza y descubrir estas maravillas. Todo el mundo llega muy cansado después de subir esta escalera, chiquillo, que es bien empinada. Nadie se salva del cansancio, pero vale la pena porque la vista es espectacular. Bueno, la acabó. Muy, muy, muy bonito. Desde este mirador se pueden ver con claridad los templos más altos de Tikal, algunos de los cuales vamos a visitar más adelante. Después de disfrutar esta hermosa vista nos refugiamos acá abajo del asombro de un árbol. Recién había una pareja, no sé dónde están peleando, que no quería venir, que tú me dijiste, que no, que sigue. Bueno, sí. Está en Tikal, tú. Sí, está acá en una de las partes muy, muy de las mejores, partes más lindas del mundo y no vais a venir a pelear. Así que vengan relajados, chiquillos, a disfrutar. Y tienen que saber, van a caminar, se van a sopear enteros porque estamos muy sudados, porque hace mucha humedad, pero pásenlo bien, pues esto es espectacular. Este edificio se llama Templo Talud Tablero. Me cuesta, se me enreda la de. Pero la característica más importante que tiene este edificio aquí del mundo perdido, que es el nombre de este sector, es que tiene influencias teotihuacanas. Entonces, esto comprueba la teoría que dice que la civilización maya de acá se comunicaba con la que se está en México Central. Ya chiquillos, ahora viene a una de las partes más pesadas, porque vamos a subir a esta escalera que está atrás para ir al gran templo, o sea, no al primordial, pero al más grande en altura y todo. Y son muchas escaleras, así que no, espera lo terrible. Ya, vamos. Bueno, es que la humedad nos tiene así muertos, muertos. Mucha humedad, mucha. Vamos llegando. Falta muy poquito, la humedad hace que gotes, pero ya estamos acá y vale la pena. Con 70 metros, el templo 4 es el más alto de Tikal, y desde acá tiene las mejores vistas. ¿Sabían que acá grabaron escenas de Star Wars en 1977? Tikal fue uno de los mayores centros urbanos y más poderosos de la civilización maya, y durante su apogeo en el periodo clásico, fue el claro dominador de la región. Simplemente el hecho de estar acá, recorriendo lo que fue esta gran ciudad y la historia que tiene, te deja sin aliento. Estamos en la Plaza Central, un lugar de reuniones muy místico y mágico, porque aquí ya encontramos el Templo del Jaguar. Es el que están viendo ahora. Se llama así porque en la crestería tiene un jaguar, y dentro se encontraron cosas muy importantes, como una tumba con mucho jara. Y también alrededor vamos a encontrar diferentes lugares para poder hacer rituales, que hasta el día de hoy se efectúan, y tienen ahí hasta el numerito para hacer la reserva si tú quieres usar el altar. El Templo del Gran Jaguar es una tumba funeraria, y en ella se han encontrado restos humanos y de animales, inscripciones, cerámica, jade y ofrendas con alimentos. Estamos aquí, premiéndonos por haber caminado tanto por Ticán, comiéndonos unos maní, unas bebidas porque es ocasión especial, y nada, mejor que hacerlo aquí. Bueno, el agua que trajimos no fue suficiente, porque estamos tomando agua cada rato en mucha humedad, así que si pueden traer algo de dinero, cómprense una agüita, una bebida acá, las venden en varios sectores, y pueden hacer este mini picnic como nosotros, así que está muy divertido, y no le den comida a los animales, eso sí, está prohibido. El Templo 2 cuenta con un importante mirador, y de aquí tenemos la mejor vista de la Gran Plaza y el Gran Jaguar. Amigos, con esta hermosa vista acá del Templo del Gran Jaguar, nos estamos despidiendo de esta visita a Tical. Ojalá les haya gustado este video, si vienen a Guatemala no pueden dejar de visitar Tical, así que suscríbete, dale like y aprieta la campanita. Chau. Chau.